Precisamente las sospechas son de que ese ISIS, ISIS-K, que ya en varios discursos anteriormente el presidente Joe Biden había dicho que los talibanes estaban confrontándose a ese grupo terrorista, que esa era la amenaza terrorista más grande que enfrentaba la evacuación estadounidense y la evacuación de la OTAN de Kabul. ISIS-K y precisamente lo que se conoce por parte de oficiales de seguridad, lo que se empieza a hablar en varios medios nacionales, es que el atentado habría sido una persona con un chaleco explosivo que se acercó a Abigate y detonó esa explosión, generando hasta el momento 13 muertos y decenas de heridos. 13 muertos que un mismo oficial talibán es el que le confirma a medios y a reporteros locales pues esta cifra de 13 muertos, aunque pues posiblemente esta cifra aumente. El portavoz de El Pentágono ha estado muy activo en redes sociales actualizando la información de lo que está pasando, dijo y confirmó esta segunda explosión cerca al Hotel Barron, también allá de la capital de Afganistán, de Kabul, cerca al aeropuerto y llama la atención que pues se le había se le había advertido ya a varias fuerzas de seguridad e inteligencia estadounidense que esta explosión, estos ataques terroristas iban a venir. Y pues lo que dicen oficiales de inteligencia de Estados Unidos es que aunque lo tenían muy en cuenta, era muy difícil ubicar a una persona con explosivos en medio de la multitud que está aglomerada a la entrada del aeropuerto de Kabul y que entonces era muy difícil identificar esa persona con un chaleco explosivo que pues según oficiales es la versión más que hasta ahora más circula en los medios de comunicación, que haya sido precisamente eso, un chaleco explosivo, una persona que se detonó y generó pues este accidente. John Kirby lo decía, el portavoz del Pentágono actualizado ha confirmado que se trata de dos ataques que seguirá informando sobre lo que esté pasando, pero el Departamento de Estado pues ya le ha dicho a los estadounidenses que están allá todavía en Afganistán, que son aproximadamente 1.500 estadounidenses, que por favor no vayan en este momento al aeropuerto, que se queden lejos del aeropuerto de Kabul, son 1.500 estadounidenses que todavía faltan por evacuar apenas cinco días del límite de la fecha, el 31 de agosto que tiene Estados Unidos para sacar a afganos aliados y a sus ciudadanos estadounidenses. Cristóbal, y el presidente Joe Biden ha insistido en que la fecha máxima de las evacuaciones debe ser el 31 de agosto. ¿Sobre las evacuaciones ha habido algún pronunciamiento puntual de la Casa Blanca? Hace tres horas el presidente Joe Biden trinó diciendo que ha sacado desde el 14 de agosto aproximadamente, perdón, desde finales de julio, ha sacado a 95.000 personas, tanto estadounidenses como aliados afganos. Varios medios también están diciendo que están en negociación Estados Unidos con el Talibán, precisamente para tratar de expandir un poquito más esa fecha del 31 de agosto. Le comparto unas cifras estadounidenses evacuados de Afganistán, así son hasta el momento 4.500, faltan 1.500 estadounidenses por evacuar y el New York Times está estimando que los afganos aptos para poder aplicar a estas visas especiales estadounidenses son más de 300.000 afganos. Por el momento, la cifra de afganos evacuados no llega a los 80.000, es decir, hay cerca de 250.000 afganos que faltan por evacuar y pues a partir de estos ataques, teniendo en cuenta la complejidad y las amenazas terroristas en el aeropuerto de Kabul, pues ya muchos acá dicen que va a ser una misión imposible lograr evacuar a estas 250.000 personas, ciudadanos afganos, para llevarlos a otros lugares del mundo y después a Estados Unidos. Así que, pues directamente por parte de la Casa Blanca no ha habido todavía un pronunciamiento. Lo que sabemos es que Joe Biden está con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y con Lloyd Austin, su secretario de Defensa, en el Situation Room, ahí en la Casa Blanca, muy a la espera de qué va a pasar y de qué está pasando en Afganistán. De hecho, el presidente Biden tuvo que retrasar, tuvo que aplazar una reunión que tenía con el primer ministro israelí.